Cada 7 de marzo se celebra el Día del Juez Mexicano. Esta fecha es en conmemoración a la instauración del primer Tribunal de Justicia en el México Insurgente de 1815, en Ario de Rosales, Michoacán, pero fue hasta el año 2009 cuando se festejó por primera ocasión al juzgador mexicano. Esta fue una propuesta realizada durante la Segunda Asamblea Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, celebrada en 2007. El juez o la jueza es una persona que resuelve una controversia o que decide un imputado, tomando en cuenta evidencias y pruebas presentadas durante un juicio. En general un juez se caracteriza por su autonomía, independencia e inamovilidad, sin que pueda ser destituido de su cargo salvo por las causas establecidas en la Constitución. El buen juez se distingue por su experiencia, conocimientos, destreza, capacidad, sensibilidad e identidad adquirida en el desempeño de sus funciones. Informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.